Paso la noche extrañándote y yo no he vuelto a volverte a ver Aquí sigo deseándote, mujer chama ¿Por qué tú no vuelves pa' mi cama? Yo te escribo pero no me llamas Es que ya te tengo muchas ganas, bebé Chama ¿Por qué tú no vuelves pa' mi cama? Yo te escribo pero no me llamas Es que ya te tengo muchas ganas, bebé Para verte claro me quedé con las ganas De escuchar el wiki 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 de la cama De verte sin ropa en la mañana Vuelve mi chama que el rey ya necesita a su dama Te llevaste mi corazón En tu pantalón y yo queriendo echarte la bendición Contigo aprendí la lección A la próxima te amarré en la habitación Yeah Te llevaste mi corazón En tu pantalón y yo queriendo echarte la bendición Luego perdimos conexión Pero te quedaste en mi imaginación Chama ¿Por qué tú no vuelves pa' mi cama? Yo te escribo pero no me llamas Es que ya te tengo muchas ganas, bebé Chama ¿Por qué tú no vuelves pa' mi cama? Yo te escribo pero no me llamas Es que ya te tengo muchas ganas, bebé Yo no sé ni que más puedo hacer Pa' que yo te veo que te pueda convencer Tú dices que no soy el mismo tipo de ayer Después de la fama, del dinero y de todo el placer Y es que yo no me la he vuelto a encontrar Ni siquiera quiere sentarse conmigo a hablar ¿Qué manera más cruda la tuya de olvidar? Conténtame el celular Que esta noche quiero invitarte a bailar un paso Tírate y agárrame el brazo Báilame con ese cuerpazo Enséñame lo que tienes, tienes Lo que tú tienes, tienes Lo que tú tienes, tienes Paso Tírate y agárrame el brazo Báilame con ese cuerpazo Enséñame lo que tienes, tienes Lo que tú tienes, tienes Lo que tú tienes, tienes Chama, ¿por qué tú no vuelves pa' mi cama? Yo te escribo pero no me llamas Es que ya te tengo muchas ganas, bebé Chama, ¿por qué tú no vuelves pa' mi cama? Yo te escribo pero no me llamas Es que ya te tengo muchas ganas, bebé Coun dinos caroernas es Guaynavit O Let's Drive, Ronnie J J compadra Obama Ronnie J J compadra Tampa Ronnie J J compadra Obama Oh, 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 no me importa si tú eres soltera Oh, 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 mami yo te doy lo que quiera Baby, I can fly you in Miami Bet you make your love so fancy Baby, let's go deep on the jet ski Take you all around, you're so sexy I dropped a hundred on you, I'm momentum The way your body moved, it got me racing You can take your time, I'm patient Money and a thing, let me taste it Dime, bebecita, dime si te lita Diablo, mami, tú estás linda Millonario, tú vita Oh, 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 no me importa si tú eres soltera Oh, 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 mami yo te doy lo que quiera Miami sopra un jet ski, siamo la way Oh, 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 oh 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 Dime bebecita, que es lo que necesita, para la herida del corazón una curita Bebecita, que es lo que necesita, le prometo una vida, dejo ya también revista Me da vuelca como calesita, nos mandamos direct por el nista Estoy loco por esa señorita, dímelo bebecita Está pensando en diamantes, es su manera de gastar Zapatas y botas, valenciaga, no hay precio que mirar Dime bebecita, dime si estás lista, te hablo mami, tú estás linda Millonario, tu fita Déjame, oh, 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 no me espanto si tú eres soltera Déjame, oh, 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 mami yo te estoy de lo que quiero Déjame Déjame Déjame, 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 déjame Y yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores, dile que los tempos de ahora son mejores No creo que cuando te llaman y me ignores Si después de mí ya no habrán más amores Tú y yo fuimos uno, no hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos el agua que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúes bien ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Haga de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby, ya te conozco también Sé que fue para darme celos Malo, malo, baby La te diré que veo Llorando por mi interior Papi, 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 papi No sabes lo bien que me siento ahora Sin estar pensándote a toda hora Ese sentimiento que me invadía Cuando eres mi vicio todavía No te sientes más culpable Se echó un poco tarde Tu soledad de ahora es inevitable Tu castigo será dormir con otra queriendo estar conmigo Solo conmigo Solo conmigo Solo conmigo Solo conmigo Tu castigo será dormir con otra queriendo estar conmigo Solo conmigo Lo tienes más que merecido Lili Dime qué se siente Que tengas alguien en tu camino No lo puedo ni mirar de frente Que no estás caliente Que no estás caliente Puedes decir que tú no sientes nada Pero tu cuerpo no miente Baby, te vas a morir de celos Cuando tengas otra en mis brazos También la agarre por el pelo Como te decía, iba a querer estar Pero no se va a poder Ya no te quiero pa' atrás Tú fuiste a esa pérdida Que tuve que celebrar Hoy no te puedes joder Tu castigo va a ser etal en otra cama Yo no te quiero Te pienso pero yo no te espero Tal vez en mí pensarás Y sé que no disfrutarás Yo no te quiero Te pienso pero yo no te espero Tal vez tú en mí pensarás Y sé que no disfrutarás Tu castigo Será dormir con otra Queriendo estar conmigo Solo conmigo Tu castigo Será dormir con otra Queriendo estar conmigo Lo tienes más que merecido Bien merecido lo tienes Y no entiendo a qué vienes Si tú sabes que ya no queda más nada entre tú y yo Muchas noches yo pensaba cómo borrarte Cómo sacarte de mi mente Siempre estabas presente Ya sos pasado Ya sos pasado Ahora vete Yo no te quiero Te pienso pero yo no te espero Tal vez en mí pensarás Y sé que no disfrutarás Yo no te quiero Te pienso pero yo no te espero Tal vez tú en mí pensarás Tal vez tú en mí pensarás Y sé que no disfrutarás Tu castigo Son tres de la mañana Y yo ni sé cómo tú te llamas No quiero amor Solo dame calor Para ver si esto me sana El amor de mi vida ya no me ama No me cobro el celo ni me llama No tienes más que no 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 Estuve toda la noche Con alguien que ya no conozco para olvidarte Para olvidarte Pero baby tú eras parte Baby tú eras parte Estuve toda la noche Viviendo, fumando, peleando con ganas de hablarte Y no puedo superarte Ey, ey, coge la llamada Ya no eres la mujer que me amaba Ahora si nos vemos en la calle Nos hacemos como si no fui el mejor que te daba Ey Y yo sé, yo sé, yo sé que después te mueves Yo sé, yo sé, yo sé Yo te, yo te, yo te voy a tirar al cel Y tú me, tú me, tú me, no me vas a responder No te molestes si busco otra pa' resolver Yeah ¿Qué pasó con tú y yo? Ey, si tú sabes que soy tú y yo Ey, si tú fluyes, pues yo fluyo Pero por culpa de tu orgullo Estoy aquí, son las tres de la mañana Y ni sé cómo se llama Ey, no quiero tu amor Solo dame calor Para ver si esto me sana El amor de mi vida ya no me llama No me cojo el celo ni me llama Baby, por favor, yo tengo este dolor Hoy te voy a dar con ganas Estuve to' la noche Con alguien que yo no conozco para olvidarte Pero baby, tú era parte Yeah Estuve to' la noche Viviendo, fumando, peleando con ganas de hablarte Y no puedo superarte Yeah Coge la llamada Ya no eres la mujer que me amaba Ahora si nos vemos en la calle Nos hacemos como si no fui yo el mejor que te daba Y yo sé, yo sé, yo sé que después de esta mujer Yo sé, yo sé, yo sé Ay, no me voy a solte Ya no te molestes Si busco otra pa' resolver No te molestes Estuve to' la noche Con alguien que yo no conozco Para ver si podía olvidarte Y no te molestes No te molestes Si busco otra pa' resolver Con alguien que yo no conozco Para ver si podía olvidarte Y solo podía recordarte No puedo superarte Toraló 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 Toda la llamada Él no era la mujer que me amaba Toraló Nos hacemos como si no fuera mejor el que te daba Toraló Tu eras la Tu eras la droga de la que mami me hablaba La que moría si probaba Y yo de idiota pensando que me amaba Ey, ey, no sabía nada Tu eras la droga de la que mami me hablaba La que moría si probaba Y yo de idiota pensando que me amaba Ey, ey, no sabía nada Otro feeling pa' olvidarte pero si me llamas Voy a buscarte Tu eres mala y no puedo soltarte y eso me endiabla Y eso me endiabla Y eso me endiabla No me lo niegues, tú me hiciste brujería La calavera encima de una foto mía Te extraño por la noche, te odio por el día Te llevaste en mi alma, mi vida ya no es mía Desde chiquito, mi vida ya no es mía Ey, 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 no sabía nada Tu juego no quiero jugar Yo siempre quise algo real Tu me chingas rico pero me tratas mal Yo el psicólogo y me puso a fumar Me dijo si te pateas no te quieres na' Solo yo compartido lo dijo maná No confíes en mujeres, solo en tu mamá Si te corres como chingas, me te lima na' Otro feeling pa' olvidarte pero si me llamas Voy a buscarte, tu eres mala y no puedo soltarte Y eso me endiabla, y eso me endiabla Otro feeling Me ven con to' lo que tengo y también quieren verse así Subimos de cero a cien y de cien pasamos los mil Tengo muchos enemigos, nunca me puedo dormir Nunca me puedo dormir Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los aga Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los aga Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Siempre real, manigano un café Pa' tu la cachá, hey, hey La tengo enganchá, hey, hey No mire pa' acá, hey, hey Quiero más, botella y más Nosotros siempre ganamos Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los aga Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los aga Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yo sé quiénes son los míos, en poca gente confío Pero en los bloques picantes con los tiger estamos fríos Las que me pichaban antes ahora me piden hasta trío Aquí estamos bendecidos Pa' tu random money every day, every day Shooters que no vayan como clay, como clay Las babies se pegan cuando llegamos Tiramos las pacas de mil Tú no puedes vivir así Como ven ladriles, traco te pone a dormir Llegar al millón era mi ambición Mira cómo en la vida ya pasé de dos Desde el barrio brincamos para univisión Ojalá estuviera los poderes que están en prisión Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los aga Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los aga Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah, bra, bra, bra Brian Ma Brian Ma, yeah Dio' Bam Dio' Bam Music Siempre estamos delante Dio' Bam Dio' Bam Music Tu esbo se quedó Dio' Bam Dio' Bam Music Mate, al tesey euch Y nunca va a bajarle Aquí todo el mundo a calle Este es PR, dime a quién tú va a frontearle Así soy yo Y nunca va a bajarle Va pa' el calentón Pa' ver si es verdad que tú va a matarme Los tambores de 160 pa' los R Tirando tiro hasta que la espía me encierre Todo el mundo es loco hasta que me tengan de frente Y tengo mi vestido con el de 30 de aparente No quieren muertos están comentando Lebrón no falla aunque lo estén al día Dino que me manden a matar a los que me maten O que me salgan a que salen y que nos casen En la cara me voy a tatuar que soy el más real Pa' matarme tienen que preguntarle al oriental Y si me muero en el choli va a ser mi funeral Y son 500 mil pa' el choba yo no voy a cantar Deja los cuentos esos de gallego Que yo soy lo más cabrón en perre de este ego Tú eres humilde pa' los que están ciegos Y cabrón tú eres mío y yo nunca lo niego Cabrón que carajo tú estás fronteando Si todos los que me tiran terminan mamando Pa' que yo me calle a todos ustedes están rezando Voy subiendo y ellos van bajando Así soy yo Y nunca va a bajarle Aquí está el mundo en calle Este PR dime quién tú va a frontearle Así soy yo Y nunca va a bajarle Mája pa' el calentón Pa' ver si es verdad que tú vas a matarme Yeah 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 ya Cabrón no te la creas Que este PR te lo baby molientean Ey Toss mis gallos son de pelea Sacan Pechis y te meten Snake Zos como Refler ng Los Pechitos en caravana Desde quisimia hasta la gran manzana A mis cinco jóvenes me tienen la fama A mí yo a los veinticinco Luego los camas te la ganan Y con los mismos desde kinder Esto es fácil, esto es limbal Ustedes no vengan ni por Tinder La escuelita cabrón le sonamos el timbre Fumando Wi-Fi en el recreo Las baby se pegan Aquí no molesta el chapeo Las costas van pa' dentro Cabrón pa' mí nunca el cateo Yo voy pa'l frente, yo nunca la veo Es que todos siguen Soy un traje de Belén Las manzanas no le den Ya me cancé de los Mercedes-Benz Yo no he cambiado Cambio la forma en la que me ven Yeah, 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 yeah Real hasta la muerte, oíste, cabrón Corrie con los dioses Bad Bunny, baby Eh, beba Cuánto, cabrón, oíste, cabrón Anuel Bad Bunny Real hasta la muerte, baby La mejor realidad, yo me voy a levantar la muerte, baby La paciencia Ey, guayna bici Ay, si tú supieras Que oculto adentro en la cremallera Se esconde una bestia o una fiera Ay, si tú supieras Que estás loco de salir pa' afuera Echarla hasta en la tidera, esa bandolera Ay, si tú supieras Esta noche to' lo que te espera Yo espero que no seas por chinchera Que te pongo reggaeton La ballena to' cumbia de emborrachera Pa' que suene Wiggy, 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 wiggy la lidera Muera Tú eres hermosa, la rockera Nada más oye música allá afuera Ay, si tú supieras Que aunque no te guste, aunque no quiera Voluntariamente ella misma te encuera Tranquilo, Bobby Vamos por penhopper en el lobby Me dijo que escucha el música Que el pollo es un hobby Que le gusta Twitter, sister Y el Mr. Bon Jovi Que actualmente estoy separado del Navi No, yo existo, disculpa, con permisito Vente, mami, vámonos, échale un perreído Recogerte el pelo, dale, haz de moñido Al que no te atreves, dírate que te haya nido Ay, si tú supieras Que quiero guardarlo en tu cochera Abre, dale, avanza a tus coferas Ay, si tú supieras Que lo único que yo quisiera Que se te caiga el jabón en mi bañera Ay, si tú supieras Que oculto adentro en la cremallera Se esconde una bestia o una fiera Ay, si tú supieras Que tan loca es salir pa' fuera Charlatán a titeras o bandolera Pa' que suene el wiki, 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 la litera Pa' que suene el wiki, 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 la litera Wiki, 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 la litera Pa' que suene el wiki, 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 la litera Medellín, Acalicera, Cabilla, Palmera Suena el wiki, 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 la litera De Sonora, Puebla, del DF a la palguera Pa' que suene el wiki, 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 la litera Ay, si tú supieras Que tan loca es salir pa' fuera Charlatán a titeras o bandolera Ay, si tú supieras Esta noche to' lo que te espera Yo espero que no samos chinchera Que te pongo reggaeton, ballena, to' cumbia, de emborrachera Pa' que suene el wiki, 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 la litera Pa' que suene el wiki, 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 la litera Wiki, 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 la litera Pa' que suene el wiki, 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 la litera Wiki, 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 wiki Gracias por ver el video.